Hola que tal amigo de Autocosmo, soy Ruben Ollo, bienvenido. Esta que tenemos aquí es la Nissan X-Trail Hybrid, el primer híbrido de la categoría de las SUVs compactas. ¿Por qué no me acompañas a conocerla? En el apartado estético resulta muy difícil distinguir a la X-Trail Hybrid del resto de las versiones, salvo por unos anagramas en los costados y parte trasera del vehículo, así como el emblema de Nissan en la parte frontal, que en este caso es una mica, no hay más cambios. En realidad la razón en el cambio del emblema es la presencia de un radar frontal necesario para el funcionamiento de algunos de los sistemas de seguridad que incorpora. Pues ya tras el volante amigo de Autocosmos, lo más destacado evidentemente aquí es el tren motriz, se trata de un 2 litros en lugar del 2.5 que ya conocíamos con 140 caballos, 144 libras de torque, que se complementa con un motor eléctrico de 40 caballos y 118 libras. La potencia combinada de todo el conjunto es de 376 caballos, adecuado, y la batería es de iones de litio, va montada en el área de carga de 35 kilowatts. ¡No es un plug-in hybrid! Entonces tenemos un par de distintos escenarios para recargar la batería. El primero es a través del sistema regenerativo de la frenada y que al mismo tiempo se traduce en un pedal de freno que transmite una sensación esponjosa y ligeramente desagradable, con un recorrido además muy largo, y es que al frenar el pedal se hunde con facilidad y sin presentar la firmeza que nos gustaría, aunque esto no significa que la X-Trail Hybrid no tenga buena capacidad de frenado. Al oprimir el pedal con contundencia se detiene de manera efectiva, es solo que al emplear esta tecnología el pedal se comporta diferente, cuestión solamente de acostumbrarse. La otra manera para recargar la batería es al transitar por pendientes, en donde un clutch desconecta al 2 litros de la caja para entonces permitir que el motor eléctrico funcione como un generador. De acuerdo con Nissan, la X-Trail Hybrid entrega un rendimiento de 17 kilómetros por litro en ciudad, 17.1. A nosotros, en ciudad, nos ha entregado, según las propias lecturas de la camioneta, utilizándola siempre en modo eco, prendiendo el aire acondicionado cuando es necesario prenderlo, la verdad es que en general cuidando los consumos, sin subir mucho de revoluciones, en general de forma prudente, tampoco exagerar, nos ha dado 11.5 kilómetros por litro. Acá el clúster de instrumentos lo reporta en consumo, es decir 8.7 litros a los 100 kilómetros, que convertido nos da 11.5 kilómetros por litro. Esperaba más, la verdad, de rendimiento citadino, que es en realidad en donde tienen oportunidad de brillar más los híbridos como este, como el Prius. Incluso algún colega me comentó durante el evento de presentación a medios de la Nissan X-Trail Hybrid en la Ciudad de México, que él tiene una X-Trail común y ha logrado obtener rendimientos de hasta 11 kilómetros por litro. No me consta, pero viniendo de alguien que sabe hacer pruebas de consumo, me pareció importante mencionarlo. Si consideramos lo anterior, el rendimiento que logramos con la X-Trail Hybrid resulta francamente decepcionante. Cuando desactivamos el modo eco, la verdad es que la respuesta es mucho mejor en comparación con lo que conocemos de la X-Trail. Sigue teniendo este letargo en la respuesta debido a la transmisión CVT, sí, pero en general la respuesta es mucho más alegre, es más agradable, se siente hasta ágil. Está bueno. Ahí va a estar otra vez y acelera con mucho mejor carácter, más contundente la aceleración. Regresamos a modo eco para no disparar los consumos. Hay otro punto que quiero tocar relativo a la X-Trail y es que, si bien es cierto, está bien armada, no hay rechinidos aquí entre los plásticos del interior. Si tengo que decir que en términos de refinamiento y ahora que he manejado toda la nueva generación de SUVs ligeras del segmento, lideradas por CR-V, por CX-5, debo decir que en términos de refinamiento la Nissan sí ya se quedó un poco atrás. Cuando caemos en baches, cuando pasamos por superficies o pavimentos irregulares, el ruido que se filtra de la suspensión, la sensación de robustez del vehículo, no está a la misma altura que una CR-V o con la CX-5, está un poquito atrás. En refinamiento de manejo, en calidad de marcha, se quedó un paso atrás. Yo me acuerdo cuando probamos la X-Trail de esta generación, hace un par de años, que justo en ese momento acababa de llegar el facelift de la CR-V, que decíamos que se había convertido en la nueva referencia del segmento para esa generación de CR-V y en ese momento la X-Trail estaba muy, muy bien. Sin embargo, la categoría completa se revolucionó, el salto que dieron todas las que se renovaron nuevamente, la Honda, la Mazda, la misma Equinox de General Motors, en fin, sí evolucionaron drásticamente y por lo menos en términos de refinamiento y de manejo, que no tiene que ver con equipamiento, con propuesta de precio, sí dejaron atrás al exponente de Nissan. Si hay un aspecto en donde podemos decir que la Nissan X-Trail se pone en lo más alto de su categoría es el de la seguridad. Además de elementos obligados como bolsas de aire, ABS y ESP, encontramos un conjunto de tecnologías de última generación englobadas en un concepto que la marca denomina Nissan Intelligent Mobility. Para empezar, recuerdas que había comentado del radar culpable de que ahora tengamos una mica con el logo de la marca en lugar de un emblema, bueno, su presencia significa que tenemos control de crucero inteligente y frenado automático de emergencia. A esto se le suman monitor de punto ciego, alerta de tráfico cruzado y cámara de 360 grados. Y en el interior, como puedes observar, los cambios con respecto de las variantes no híbridas son difíciles de encontrar. En realidad es un botón eco que está aquí en la parte inferior del tablero, una aguja que tenemos en el tacómetro y que nos indica qué tanta energía del sistema eléctrico estamos utilizando y evidentemente hay menús específicos aquí en la pantalla de información al centro del tablero que nos indica qué tanta energía del sistema eléctrico también estamos utilizando, el consumo y en fin, algunas interfaces específicas para el modelo. Fuera de eso, no hay más cambios, lo cual no es malo. La X-Trail es un producto bien logrado, la atmósfera aquí es agradable, los plásticos son suaves al tacto, los enraces y ensambles están bien, este ya no es tan de buena calidad como este de aquí, pero en general la atmósfera es adecuada. Quizá un poco lúgubre, es decir, muy oscura, nos gustaría por ahí alguna combinación de colores más claras con contrastes como lo que está presentando la competencia en estos últimos tiempos, pero por lo demás es un coche agradable de estar y de manejar. Hablando del equipamiento, la X-Trail Hybrid está basada en la variante más equipada de la X-Trail que ya conocemos, es decir, Exclusive, por lo tanto encontramos asientos forrados en cuero, estos son nuestros asientos Zero Gravity que se supone que Nissan desarrolló conjuntamente con la NASA, volante forrado en cuero multifunción con el inferior achatado, este sistema de infoentretenimiento Nissan Connect con pantalla de 7 pulgadas e interfaces con Facebook, con Twitter, con TripAdvisor, pero no así con Apple CarPlay, Android Auto y estas nuevas interfaces modernas que tanto le gustan a la gente. Otros elementos de equipamiento a destacar, pues el climatizador automático de dos zonas y el quemacocos panorámico que es enorme. ¿Qué me gusta? El completísimo equipamiento de seguridad que cuenta con algunos elementos atípicos en el segmento como el frenado automático de emergencia o control de crucero inteligente, los beneficios fiscales como la exención del pago de tenencia e ISAN, así como el no verificar durante ocho años previo a la obtención del holograma exento y por último el 20% de descuento en vías de peaje de la Ciudad de México gracias al ECOTAG de Televía. ¿Qué no me gusta? Como híbrido el rendimiento de combustible es francamente bajo, con lo cual, si lo que se busca es ahorrar en serio, en ese sentido hay dos opciones. Por un lado, optar por un híbrido específico como Prius o IONIQ, o bien, si a fuerza tiene que ser una SUV, invertir un 16% más para acceder al Mini Countryman Plug-in Hybrid, que supera por amplio margen a la X-Trail en todos los apartados, autonomía eléctrica, rendimiento de combustible y capacidades dinámicas. En términos de refinamiento y calidad de marcha, la X-Trail se quedó un paso atrás en comparación con nuevos y completamente renovados exponentes del segmento, como la Chevrolet Equinox, GMC Terrain y ya ni decir de las referencias de la categoría, es decir, Honda CR-V y Mazda CX-5. Pues bien, amigo de Autocosmos, mi nombre otra vez, Rubén Hoyo, muchas gracias por ver nuestros videos. Si te gustó, dale like, compártelo, comenta, suscríbete a nuestro canal, por favor, y pues nos vemos hasta la próxima. Adiós. Gracias.